4 marcas, acá dejo de lado lo que hablamos de las alianzas estratégicas, todas las marcas que les nombré y nos vamos a focalizar en las 4 marcas que tienen uso las marcas están más enfocadas, 3 de las marcas están enfocadas en determinados negocios y tenemos una marca que va, que cruza a todas las categorías la marca Siam, que está enfocada en línea blanca y motocicletas la marca Atma, muy conocida por los pequeños electrodomésticos y sobre todo lo que es cocina y hogar y la marca Nobles, que está enfocada en todo lo que es tecnología o electrónica de consumo como sabemos ahí, televisión y audio son las estrellas de Nobles y después la marca Firco, que cruza a todas las marcas con una marca más funcional con productos de buena calidad, o sea típicamente un poco abajo del resto de las marcas jugando un poco el precio abajo del resto de las marcas en cada uno de los segmentos o categorías de las otras marcas por último, relevante de Newsang, para hablar un poco general somos líderes en muchas categorías en celulares de la mano de Motorola, nuestro partner tenemos casi 40 puntos de share en aire acondicionado, principalmente con la marca Firco tenemos 40 puntos de share en televisión, siendo Nobles la marca estrella de televisión, la marca más vendida argentina tenemos 30 puntos de share y después en línea blanca tenemos 15 puntos de share en pequeños electrodomésticos, más de 20, 22 puntos de share en bicicletas y así podríamos nombrar un montón de categorías en las que Newsang participa digamos, en donde Newsang participa en una categoría nuestro objetivo es ser relevantes, es ser líderes o un jugador relevante de la categoría o sea, en las categorías que no lo somos, estamos trabajando y desarrollándonos para poder ser o sea, nosotros en general no trabajamos de manera marginal, no ganamos de ninguna categoría queremos entrar y participar y ser relevantes o sea, esto como Newsang en general ahora entrando un poquito en...